Con un imparable aumento de ventas, MG sigue dando pasos en la expansión de su línea de producto con el objetivo de tener una gama de 10 modelos en 2025. Dos nuevos modelos se suman a los cuatro disponibles hasta la fecha en España, ZS, EHS, Marvel R y MG5. Los nuevos MG4 y HS llevan a la máxima expresión los valores de MG, con unos precios muy competitivos y un diseño a acabados, conducción, seguridad y tecnología que marcarán la referencia en sus respectivos segmentos. El MG4 eléctrico trae la conducción ágil, alegre y sin emisiones al corazón del segmento más bendito en nuestro país y con un precio competitivo frente a sus rivales, con un precio de partida por debajo de los 30.000 euros. Este modelo compite con el importante segmento C en Europa, con una gama dividida en tres versiones. La versión de acceso es el MG4 Electric Standard, con una batería de 51 kilovatios, una autonomía de hasta 350 kilómetros en el ciclo WLTP y un motor eléctrico de 170 caballos. Los MG4 Electric Comfort y MG4 Electric Luxury cuentan con una batería de 64 kilovatios, un motor eléctrico de 204 caballos y una autonomía de hasta 450 kilómetros. La innovadora batería One Pack, en potencias de 51 y 64 kilovatios, es la base del diseño deportivo del MG4 Electric. La disposición horizontal de las celdas de la batería permite que la altura sea de tan solo 110 milímetros, lo que la convierte en la más fina de su clase. Esta batería puede suministrar energía a dispositivos externos como e-bikes, smartphones y ordenadores mediante un cable adaptador.